de la noticia del día en el país, no puede ser otra sino la muerte del ministro de defensa, Carlos Colmes Trujillo. Luego de varios días interno en la unidad de cuidados intensivos en el hospital militar, esta madrugada falleció el ministro de defensa por causa de la COVID-19. El titular de la cartera de defensa se convierte así en el primer alto funcionario del país en perder la batalla del coronavirus. Camilo Blanco, lo saludamos y usted nos cuenta. Bueno, Johanna, y es que han sido varios días en los que estuvo el ministro de defensa aquí en la UCI del hospital militar. Él a principios de mes fue diagnosticado con COVID-19 y fue en Barranquilla precisamente que su salud se agravó, tuvo que ser internado en un centro hospitalario de esta ciudad. Días después fue trasladado a la ciudad de Bogotá y empezó a agravarse su salud. Esto por las comorbilidades que presentaba. Recordemos que el ministro de defensa era un hombre de 69 años de edad próxima a cumplir 70 años. Sin embargo, lo veíamos muy bien nosotros, los medios de comunicación que lo seguíamos en las ruedas de prensa y en las diferentes actividades se veía a pesar de estas comorbilidades de muy buen estado de salud. Sin embargo, la COVID-19 se lo llevó. Él es el primer alto funcionario del gobierno Duque que no logra ganarle la batalla a esta enfermedad. Recordemos que otros funcionarios como la canciller Claudia Blum, también como el hoy ministro del interior Daniel Palacios, también fueron diagnosticados con COVID-19 y hasta la primera dama María Juliana Ruiz también dio positiva para coronavirus. Pero ¿cuál es el parte médico y qué dicen los doctores sobre cómo falleció el ministro de salud? Pues hemos preparado esta nota para que ustedes sepan un poco del contexto de cómo fue pues deteriorándose la salud del ministro de defensa. Once días luchando por su vida en la unidad de cuidados intensivos del hospital militar de Bogotá, pasó el ministro de defensa Carlos Holmes Trujillo. Sin embargo, a la una y cincuenta y tres de la mañana de este veintiséis de enero no logró ganarle la batalla a la COVID-19. El funcionario se une a la dolorosa cifra de los más de cincuenta mil muertos por esta enfermedad en el país. Holmes Trujillo fue diagnosticado positivo para coronavirus a principio del mes de enero, pero fue en la ciudad de Barranquilla donde su salud se complicó. Estaba hospitalizado desde el día once de enero en la ciudad de Barranquilla e ingresó al hospital militar central el día trece de enero. El día quince de enero fue trasladado a la unidad de cuidado intensivo por deterioro agudo de su función pulmonar. El jefe de la cartera de defensa permanecía en la UCI y su diagnóstico era el de una neumonía viral por coronavirus, por lo cual se encontraba sedado y con ventilación mecánica. Sus comorbilidades complicaron aún más su estado de salud. Durante la noche de ayer presentó deterioro progresivo de su condición clínica, agravada por complicaciones relacionadas a sus comorbilidades de base, sin una respuesta adecuada a la terapia establecida. Desde muy temprano, miembros de las Fuerzas Armadas custodiaron la entrada del centro hospitalario y al ser las seis de la mañana, como acto de respeto y luto, la bandera de Colombia y de las Fuerzas Armadas quedaron a media hasta para honrar la memoria del doctor Carlos Holmes.